Recicladores de base y funcionarios municipales participaron de capacitación y taller dictado por Ezequiel Stai, representante de los recicladores de base a nivel nacional y latinoamericano, actividad que tuvo como finalidad dar a conocer la ley de fomento al reciclaje que permitirá gestionar de forma integral nuestros residuos y profesionalizar el reciclaje en el país. Uno de los principales temas abordados en la capacitación y taller es la importancia de los recicladores base quienes son el primer eslabón de la cadena de reutilización de los desechos, por lo cual son vitales para los procesos y la cadena de valor que tiene el reciclaje. La política pública lo está reconociendo y a través de la misma ley REP y la política de inclusión de recicladores está dando un reconocimiento que no lo había hecho en Chile, es decir, no solo en Chile, sino que en América Latina están pasando cosas y que al reciclador base se le está reconociendo a través de la política pública y esto es la profesionalización que llamamos hoy en día que está ocurriendo, es decir, pasar de cartonero a un profesional de reciclaje. Una experiencia interesante donde se han conocido diferentes recicladores de la comuna, conociendo las diferentes realidades pero que desean hacer de mejor forma su trabajo. La idea fundamental es que se puedan organizar como recicladores base y desarrollar una mejor labor articulando junto a las diferentes oficinas de la municipalidad para su visibilización y dignificación de su oficio. Lo que se busca con esta capacitación y taller es realizar un ordenamiento, lo que a su vez se transforme en un beneficio económico para ellos y crear la conciencia de una ciudad más limpia. La actividad se dividió en dos partes, la primera fue una reunión taller con los funcionarios municipales, luego un conversatorio con recicladores base donde se conocieron las experiencias y las dificultades que tienen para desarrollar su negocio. Para Xequiel Style reciclar es vida, reciclar es poder convertir lo que desecha la sociedad en nuevos productos, en nuevas acciones y en nuevos conceptos.